¡Cuán bello es el Señor! ¡Cuán hermoso es el Señor! ¡Cuán bello es el Señor! ¡Cuán bello es el Señor! ¡Cuán hermoso es el Señor! ¡Cuán bello 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 es el Señor! ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Y su gloria está cayendo. Está cayendo. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando Levantando El camino Solo Está aquí Está cayendo Su gloria Solo Sanando Levantando El camino Su gloria Está aquí Su gloria Está aquí Algo está cayendo Aquí Está cayendo Sobre Están fuertes Sobre El camino Mis mandos Levantaré Y su gloria Toca Están fuertes Y su gloria Está cayendo Sobre En mí Sanando Sanando El camino Levantando El camino Su gloria Su gloria Está cayendo Su gloria Está cayendo Levantando Levantando El camino Está cayendo Su gloria Está cayendo Su gloria sonríe sanado heridas levantando que el silla ha caído su gloria, solamente su gloria solamente su gloria y su gracia esta va en todo el dior su gloria, su gloria sobre mí sanado heridas levantando ha caído su gloria, su gloria su gloria que el silla esta va en todo el dior su gloria que el silla que el silla su gloria su gloria su gloria su gloria sanado su gloria su gloria su gloria su gloria sanado heridas levantando al fraile su gloria su gloria muestra su gloria su gloria Su gloria es sobre mí, sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí. Su gloria es sobre mí, sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria es sobre mí, sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. En la verdad, su gloria está aquí. Te pareces en ti, mirad con Dios. Que su gloria está aquí. Amén. Amén. Este es un testimonio personal que me pasó hace 17 años, es mi experiencia personal. Y no la compartí antes en público, siempre que me tocó hablar de esto era individual con alguien. Pero es la primera vez que lo digo en público, para la gloria y honra de su nombre. Amén. El Señor sea toda la gloria. Amén. 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 Cubrí mi cara con mis manos y lloré no sé cuánto tiempo. Cuando pude hablar le dije, yo te perdono. Esto lo pudiste decir antes. Me fui a la sala, me senté y comencé a culparme. Amanecí sentada en el sofá pensando en el fin que yo había escogido. Meditaba con mucho dolor en lo que había dejado atrás. Esa noche medité con mucho en el calor de sus aras. Medité la seguridad que Jehová me emanaba. Medité cuando oraba con confianza y él me escuchaba. Meditaba en lo que había dejado atrás. Me encerré por completo y no volví a salir más. Cumplía con mis responsabilidades en la casa. Y al terminar me iba a la cama a llorar sobre mi almohada y en posición fetal. Fueron muchas lágrimas y mucha la desolación sin esperanzas. Nunca me quejé y no volví a mencionar la palabra Dios. Pues sentí una profunda vergüenza de ver adónde yo había caído por desobediente. Fueron largos meses de sufrir amargamente. Mi angustia llegó al cielo y lastimó la naturaleza sensitiva de Jehová. Jehová mi padre, que aunque enojado conmigo se movió a misericordia. En su compasión sin medida vino en mi ayuda. Una mañana dejó su trono y su confort para venir a verme. Me encontró en mi cama llorando angustiada. Se me acercó con cuidado para que no me asustara. Se arrodilló junto a mi cama y me acomodó la almohada. Besó mi frente. Corrió su brazo bajo mi cuello y me acercó a su pecho. Acomodó mis cabellos con una dulzura indescriptible. Me dijo al oído, llama al pastor y dile lo que te pasa. Él te dirá lo que debes hacer. Me quedé dormida en sus brazos calientitos. Ese día la angustia se fue. Al día siguiente hice lo que me dijo Jehová. Llamé al pastor. Y vino a verme. Le conté lo que me pasaba. Y me dijo lo que tenía que hacer. Las instrucciones eran sencillas. Solo tenía que volver a la iglesia. Y así lo hice. Según escuchaba la palabra predicada, iba creciendo mi fe. Comencé a orar en las madrugadas. Mi oración a Jehová era que salvara mi alma. Que a la hora de yo morir yo estuviera preparada para irme a vivir con él para siempre. Aunque muchas veces oré para que me salvara, nunca oré para que me sanara. Pues yo entendía que yo era responsable de lo que me pasaba y que tenía que enfrentarlo por desobediente. Yo seguía asistiendo a la iglesia. Yo seguía asistiendo a la iglesia. Y así pasaron varios meses. Un domingo me fui para la iglesia. Con un deseo ardiente en mi corazón de que Jehová me hablara y me dejara saber claramente si era su voluntad quedarme en esa relación o terminarla. Escuché atentamente todo el culto sentada en mi banca. Y nada. Cuando los hermanos se despiden para irse a sus casas, el Espíritu Santo se para a mi lado y me dice al oído Pasa al altar para que oren por ti. Yo le contesto con mi voz interna ¿Acaso no te has dado cuenta que el culto ya terminó? Macell con más firmeza me repitió Pasa al altar para que oren por ti. Yo obedecí Y me paré solita junto al altar El pastor me pregunta si quiero la oración y yo contesté que sí Él caminó unos pasos para traer al hermano que predicó Pero ya detrás de mí había un grupo orando Cuando este hombre viene a mí preguntando ¿Alguna petición especial? Yo sin decir palabras senté con mi cabeza que sí Asumí mi posición de reverencia Cerrando mis ojos y bajando mi cabeza Orando Este hombre dice así Así dice Jehová Tienes una decisión que tomaráslo y hazlo ya Al instante que ese hombre comenzó a hablar Pude ver con mis ojos cerrados la figura del Espíritu Santo Que estaba parado detrás de este hombre que oraba por mí Quedé maravillada Pues con la cabeza agachada y con mis ojos cerrados Pude ver al Espíritu Santo Pude verlo Describirlo como lo vi Simple Tiene forma de hombre de alta estatura De esa forma de cuerpo humano Salen millares de millares de destellos luminosos Que llenan el lugar en donde él esté presente Al instante me derretí desvaneciéndome hasta el piso Como no sentí el impacto de mi cabeza al piso Caer Entiendo en mi espíritu que él Muy delicadamente me bajó hasta el suelo Pues él es mucho más que un caballero Ya en el piso tendida Mientras lloraba ante su encuentro Él me sanaba filtrando mi sangre Cancelando una sentencia de muerte que pesaba sobre mi cabeza No sé cuánto tiempo pasé tendida en el suelo Pero sí sé que volvió a marcar mi vida con algo bueno Cuando el Espíritu Santo llega todo cambia Y nada vuelve a ser lo mismo Me levanté de allí con la respuesta que llegué buscando Pues Jehová me habló diciendo que saliera de esa relación Camino a casa le pedí a Jehová Que me diera el momento indicado para terminar con mi pareja Necesitaba que él me diera el momento perfecto Al llegar a casa meditaba en silencio Disfrutando la imagen de su maravillosa presencia que todo lo llena Así pasó todo un año Un año cumpliendo como mujer Mientras estas cosas pasaban en mi casa El Espíritu Santo me cubría guardándome de volver a ser contagiada Con el VIH Mientras yo callaba en mi espera Callaba en mi espera honrando a Dios con mi fe Al año Un sábado Jehová me habló claramente diciéndome hasta hoy Yo terminé mi relación Y lo despedí de mi casa Sintiendo un alivio muy grande en mi corazón Él quiso volver Pero yo le contesté en perfecto español puertorriqueño Ah ah Nacariles del oriente Hace 17 años que esto pasó Y todavía hoy mis pruebas de HIV-SIDAS resultan negativo Fue una experiencia Fue una experiencia muy fuerte e inolvidable Y nunca me cansaré de darle las gracias a Jehová por la amorosa misericordia Que tuvo conmigo al poner en vergüenza a mi enemigo No te apartes de Jehová Pues en él tienes todo lo que necesitas Él vino a verme y se conmovió Me levantó y me perdonó sanándome Jehová me sanó Después de muchos años trajo a mi camino a José Diciéndome este es el que es y punto A través de José Jehová ha bendecido mi vida mucho Jehová me ha dado el amor más bonito Citas de referencia Salmo 31, 22 Decía yo en mi premura Cortado soy de delante de tus ojos Pero tú oíste mis ruegos Cuando yo a ti clamaba Salmo 103, 17 Porque la misericordia de Jehová Es desde la eternidad Y hasta la eternidad Sobre los que le temen Por esta Y por innumerables razones Hoy Doy toda la gloria a Jehová El Dios de mi corazón Gloria a Dios ¡Gracias!